Sacerdotes de la diócesis de Valencia renovaron las promesas de su ordenación sacerdotal durante la celebración de la misa crismal, presidida por el cardenal Cañizares en la catedral de Valencia. El arzobispo de Valencia señaló que la ausencia de Dios es la raíz de los problemas de la Iglesia y el mundo. Una sociedad sin Dios, que no lo conoce y que lo trata como no existente, es una sociedad que pierde su medida, que pierde su libertad y muere, que pierde su brújula, su orientación a actuar conforme al bien y no es lo que conviene ante el mal. La sociedad occidental, sobre todo, es una sociedad en la que Dios está ausente, se somete al olvido. Y esa es la razón por la que es una sociedad en la que a medida de la humanidad se pierde cada vez más. Creo que está en la base y en la raíz de pecados graves de nuestro tiempo. En referencia a los sacerdotes, el cardenal indicó que lo primero es ser hombres de fe, para aportar al mundo lo que necesita, porque Dios es el mensaje esperanzador que la sociedad espera de ellos. El arzobispo también insistió en que ser sacerdote es ser amigo de Dios, ser hombres de oración, escucha y meditación de su palabra. El cardenal saludó de forma especial a los sacerdotes jubilados y enfermos de la Residencia Betania de Cuart de Poblet. Durante la Eucaristía, el arzobispo bendijo los óleos y el crisma que serán utilizados en la celebración del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal, dedicación de las iglesias y unción de enfermos. ¡Hacer bien! ¡Hacer bien! Jesús Guys. ¡Hacer bien! Gracias por ver el video.